Ay, perdón, no, espere, ¿ya empezó? Esas sillas hay que sacarlas. Ya les había dicho para sacar eso. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy, 24 de octubre de 2022, siendo las 9 y 25 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 105. Hoy tenemos el segundo debate del proyecto de acuerdo 023, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. El ponente fue el concejal Johnny Osvaldo Vélez, miembro de la Comisión Primera o del Plan I de Bienes. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya. Para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo su equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan en las barras, para las personas que nos ven por redes sociales. Y para las personas de la administración, Camila Díez, Eliana Ospina, Doris Cano, Alejandra Soto, Dani Granda, Juan David Cárdenas de la Contraloría, Juan Carlos Torres Mariaca de la Personería, Luis Fernando Abello, Ferney García. Un saludo para todos los presentes. Rápidamente les voy a hablar de la garcilla bueyera. Es un ave esbelta y blanca, adornada con plumas doradas o anaranjadas en cabeza y cuello. Mide de 46 a 56 centímetros de largo, pesa entre 270 y 512 gramos de pico, cuello y patas largas, ojos y pico normalmente amarillos, patas generalmente grises. Habita en zonas abiertas, campos de cultivo, solares abandonados, vertederos, prados, pastos y zonas húmedas. Debe su nombre a la costumbre de posarse en el lomo del ganado, yo sé que muchos los hemos visto hacer eso, comiéndose en las garrapatas, comiéndose en los parásitos. Y aprovecha su paso para cazar saltamontes y otros insectos. También pasea por los prados y descampados, cazando pequeños animales. Anida en colonias, generalmente cerca del agua y a menudo con otras aves y zancudos. Deje el padrito en paz que está muy lindo. Sus nidos son plataformas de ramitas que colocan sobre los árboles y arbustos. Las principales amenazas, como siempre, son la deforestación y el cambio climático. Seguimos haciéndole mucho daño a nuestra fauna. Señora secretaria, sírvase verificar el coro. Con sus buenos días, señora Presidenta Julián Andréa Álvarez, siendo las 9 y 28 am. Un saludo muy especial también para la vicepresidenta Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidenta primera, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Carlos Augusto Osa Betancur, Levales Andrés Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Paulo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para el honorable concejal David Alfonso Londoño Arroyave, que hace ingreso al recinto de la democracia. Un saludo muy especial para la asesora jurídica María Camila Díez. También para nuestra secretaria del Departamento Administrativo de Planeación, Eliana Ochoa, no la veo, pero está su equipo de trabajo. También la doctora Alejandra Soto. Un saludo muy especial para quienes la acompañan de la secretaria del Departamento Administrativo de Planeación. También para Doris Cano, que hace parte del equipo de trabajo de la doctora María Camila. También se encuentra la secretaria de Hacienda, Luis Abello. Un saludo muy especial también para la Contraloría Municipal, encabeza el día de hoy acá en el recinto de Juan David Cárdenas. Y también para la personería, encabeza de Juan Carlos Torres Mariaca. Un saludo también para las personas que se encuentran en las barras y para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a la lista. Julián Andrés Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Buenos días, Juan Pablo presente. Eduardo Alessandra Elzate Suárez. Presente. Muy buenos días para todos. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil presente, señora secretaria. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Presente, señora secretaria. Muy buenos días. Con sus 13 concejales presentes, señora presidenta, y cuatro concejales ausentes, hay crón para deliberar y decidir. ¿Demos lectura al orden del día, por favor? Sí, señora, inmediatamente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 023 de 2022, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencias que autorizan la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. Ponente, consejales, señor presidente. Ponente, consejales, donosvaldo Vélez Quintero, integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sí, señora. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo, sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos presente, y sí, al orden del día. Sí, señor. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 14 concejales, por el sí, al orden del día y tres concejales ausentes. Bueno, este proyecto de acuerdo 023 lo había quedado en estudio. Se había leído ya todo el acuerdo y sus documentos anexos, pero quedaron algunas inquietudes. Y aquí tenemos de nuevo a Jurídica para que responda todo lo que los concejales quieren saber. Se encuentra la doctora Camila y se encuentra la doctora Doris. Doctora María Camila, no sé si los concejales van a hacer las preguntas o usted ya tiene cuáles son las inquietudes que ellos tendrían. Doctora Paula, pero primero comencemos entonces con el orden del día para empezar con la doctora María Camila. Sí, señora. Consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 023 de 2022, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. Bueno, ponente, concejal Johnny Osvaldo Vélez Quintero, integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Vienes. Bueno, la doctora María Camila trajo una exposición, entonces creería yo que nos la haga y ya de ahí comenzamos con las inquietudes de los concejales y quedaron con algo después de esto. Comencemos. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidenta. Muy buenos días para todos, para usted, para el concejal Juan Pablo, vicepresidente segundo. Para todos los honorables concejalas que nos acompañan el día de hoy en el recinto, para todas las personas que nos acompañan en las barras, en redes sociales, personal de la administración municipal y personal administrativo del consejo. Queríamos entonces aprovechar esta oportunidad para hacer un breve resumen de lo que consiste esta iniciativa que se presenta en cabeza del señor alcalde, explicando que en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los fines constitucionales y legales por parte de las entidades territoriales, puede resultar la necesidad de la adquisición de bienes inmuebles precisamente para el cumplimiento de esos fines donde prima el interés general de la comunidad. En consecuencia, entonces, es pertinente recordar que en el municipio de Envigado, el Honorable Consejo Municipal, a través del Acuerdo 01 del 2016, otorgó la facultad a nuestro señor alcalde para realizar negocios jurídicos de enajenación de bienes inmuebles. Esto obedece a la disposición contemplada en la ley 136 de 1994, donde observamos que dice que de conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, le corresponde al consejo autorizar al señor alcalde para contratar en los siguientes asuntos, y su numeral tercero señala sobre la enajenación y compra-venta de bienes inmuebles. De acuerdo con lo anterior, con esa necesidad que eventualmente resulte para adquirir bienes inmuebles, tenemos que las entidades territoriales generalmente realizan esa adquisición de bienes inmuebles de conformidad con unos motivos de utilidad pública, que están consagrados en el artículo 58 de la ley 388 del 97, y que pueden ser, entre otros, los siguientes. Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, legalización de títulos de asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios, legalización de asentamientos informales con mejoras, rehabilitación de inquilinatos, reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo, declaratoria de espacio público sobre predios. Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana, provisión de espacios públicos urbanos, ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios, ejecución de proyectos y programas de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo, ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes, funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas, preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico, constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las ciudades, constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y recursos hídricos, ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana, traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes. Con esto, señores concejales, queremos advertir que esos motivos de utilidad pública están consagrados en la norma. No puede resultar viable que la administración pública, de manera caprichosa, pretenda adquirir un bien inmueble para cualquier fin, sino que generalmente deben marcarse en estas situaciones que acabamos de exponer. Y es así como en el marco de esos procesos de adquisición, pueden resultar algunas condiciones de urgencia que ameriten la necesidad de adquirir estos previos de una manera más célere que, en cualquier caso, debe ceñirse exclusivamente a cualquiera de las siguientes cuatro causales, hablando de esas condiciones de urgencia. Debe sustentarse técnicamente que hay una probable elevación excesiva de los precios de los inmuebles, que resulta con un carácter inaplazable esas soluciones que el Estado debe ofrecer, que pueden resultar consecuencias lesivas para la comunidad, que se producirían por la excesiva dilación en el cumplimiento de esos fines estatales, o por la prioridad que tenga esa actividad en los programas, planes y proyectos de la respectiva entidad territorial. Entonces, debe siempre realizarse un análisis juicioso y riguroso de estas condiciones de urgencia, porque únicamente pueden proceder en esos cuatro escenarios que acabamos de observar. Sin embargo, esas condiciones de urgencia sólo podrán ser declaradas por la instancia o la autoridad administrativa que determine el Honorable Consejo Municipal, en virtud de lo que señala el artículo 64 de la Ley 388 de 1997. Este artículo refiere que las condiciones de urgencia serán declaradas por esa instancia o autoridad competente, según lo determine el Consejo Municipal o Distrital, según sea el caso mediante acuerdo. En consecuencia, entonces, es por eso que traemos aquí la presente iniciativa para poner a consideración de ustedes. Con base en ese artículo 64, recordemos que el Honorable Consejo Municipal, mediante Acuerdo 010 de 2011, ya había otorgado dicha facultad a la Oficina Asesora de Planeación, hoy en día denominada Departamento Administrativo de Planeación. Sin embargo, por esos efectos jurídicos que está teniendo la modificación excepcional a ese acuerdo, este proyecto de acuerdo pretende nuevamente solicitarle a esta corporación el otorgamiento de esa facultad al Departamento Administrativo de Planeación. ¿Por qué el Departamento Administrativo de Planeación? Recordemos entonces que el Consejo Municipal, mediante el Acuerdo 007 del 2021, aprobó la actual estructura administrativa de la Administración o de la Alcaldía de Envigado, en el que en el artículo 24, determina cuáles son las funciones del Departamento Administrativo de Planeación. Y entre muchas otras, queremos resaltar el día de hoy las siguientes. Dirigir y coordinar la planeación del desarrollo municipal a través de planes estratégicos y organizacionales en armonía con la planeación metropolitana, regional y nacional. Formular, orientar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, económico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del municipio. Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial. Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de productividad y competitividad para la toma de decisiones de la Administración Municipal. Doctora Camila, me disculpa la interrupción. Doctora Paula, a favor tener presente al concejal David Alfonso Londoño y a la vicepresidente primera, Sara Rincón. Sí, señora. Gracias, Presidenta. Entonces, como ven, señores concejales, todas esas funciones que están en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación permiten tener una dependencia totalmente técnica, idónea, con personal calificado para efectos de realizar ese análisis tan riguroso que nos exige la Ley 388 del 97, en donde tiene que estar sustentado realmente cuáles son esas condiciones de urgencia que lleven a la Administración Municipal para adquirir de una manera más célere estos bienes inmuebles que son requeridos para satisfacer el interés general de la comunidad envigadeña. Finalmente, entonces, señores concejales, esto es lo que pretende esta iniciativa. No es otra cosa que designar, mediante un acuerdo municipal, esa autoridad de acuerdo a la estructura administrativa que tiene la Alcaldía de Envigado, que sea la responsable de realizar ese análisis técnico riguroso para determinar esas condiciones de urgencia que lleven a la adquisición de bienes inmuebles, por, bien sea el carácter inaplazable que resultan estos proyectos para el interés general o porque ponen en riesgo el cumplimiento de esos planes, programas y proyectos que procuran concretizar el bienestar general de la comunidad envigadeña. No es más, señores concejales, quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. Gracias, directora. Le damos entonces paso a los concejales que bien tengan alguna duda a la explicación que acaba de darnos, algún concejal que desee intervenir. Le damos el uso de la palabra al concejal Johnny Vélez. Gracias, vicepresidenta, primera, por el uso de la palabra, muy formal, muchas gracias, un saludo especial para la mesa directiva, igualmente para los compañeros concejales, la doctora Eliana y todo su equipo de trabajo, las personas que se encuentran en las barras, todos los acá presentes. No, yo pues, a pesar de ser el ponente, veo unas condiciones de urgencia que no sé hasta dónde sean inaplazables o tengamos alguna necesidad prácticamente de aprobarlo. Y no sé, con la misma inseguridad jurídica, porque obviamente no es mi perfil, no soy abogado, me siento como no en capacidad de tener muy claro todas las observaciones, ya incluso hechas por la administración, por planeación. Entonces, no sé, señora presidenta, si de pronto nosotros o buscamos un ponente que tenga ese perfil mucho más fuerte en la parte jurídica, que tengamos con más claridad y esa misma inseguridad que me hoy me asalta, sería interesante, no sé, de pronto tener en consideración esta sugerencia, señora presidenta. Entonces, no sé si de pronto alguno de los otros compañeros, porque es que yo veo que el malestar también se encuentra en el resto de los compañeros en el tema, no por falta, creo yo, de conocimiento en la parte, vuelvo y lo repito, jurídica. Entonces, sería muy bueno que de pronto me ampliaran o me ayudaran con este tema a ver cómo logramos hacer que esto sea posible. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, concejal. Le damos el uso de la palabra al concejal Sergio, pero antes, doctora Paula, por favor, tener en cuenta la presencia del concejal Lucas Gaviria. Sí, señor. Gracias, señora presidenta. Sí, un saludo para todos los presentes. En el mismo sentido, porque ya habíamos manifestado en una sesión anterior en cuanto a la inseguridad jurídica que esto nos suscita, básicamente por cuestión de trámite, sobre todo entendiendo que este POT que debió haber contenido precisamente este artículo, fue aprobado por decreto por muchos de los integrantes de este consejo que vienen del consejo anterior, no fue aprobado. Luego, en términos de forma, me asiste la misma inquietud. Sí, sí, vendría a bien hacer esa aprobación. Pero más que eso, también, señora presidenta, le ruego el favor, y aprovechando la presencia de planeación, revisar el tema de la condición de urgencia, como lo manifiesta el doctor Johnny Vélez, el artículo 64, yo creo que este consejo tiene claro cuál es el tema de la condición de urgencia, pero yo les preguntaría, cuál es el nombre propio de la condición de urgencia que tiene este proyecto, a qué nos referimos exactamente. Estamos hablando de qué proyecto en este momento que necesitan que este honorable consejo autorice, de qué obra, de qué intervención. De oída se mencionaba aquí de la intervención del área de las casitas, no estoy seguro si es eso, pero quisiera que también le pusiéramos nombre propio a qué van dirigidas las cosas, como para que nosotros como concejales sepamos de qué se trata, cuál es el trasfondo y el contenido de esa urgencia que cita el artículo 64, que bien lo conocemos y en la amplia exposición que hizo la doctora, pues yo pienso que lo tenemos claro de qué se trata. Muchas gracias, señora presidenta. Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Pablo Montoya Castañeda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo una pregunta y es una pregunta que yo ya había hecho en la plenaria anterior. Yo voy a intentar formularla lo más clara posible, para que se resuelva de la manera más adecuada. El acuerdo 10 de 2011 fue aprobado por el Consejo Municipal. Allí fueron aprobadas dichas facultades al señor alcalde y se le entregaron a través del Departamento Administrativo de Planeación o se delegaron en el Departamento Administrativo de Planeación. Es claro que esas facultades solo pueden ser dadas al alcalde por el Consejo Municipal. Aquí se nos dijo en plenaria que por una situación se deregó con el decreto 600 dicha facultad, ¿cierto? Parecería así que el alcalde mismo se quitó una facultad que le atribuyó el Consejo al ser el alcalde quien firma el decreto 600, porque salió por decreto, más no por acuerdo municipal. A mi entender, el alcalde hoy sigue con la facultad, ya que el acuerdo 010 de 2011 a este respecto seguiría vigente, porque el acuerdo fue firmado por el Honorable Consejo, entregándole esa facultad al señor alcalde. La pregunta para finalizar es, ¿qué artículo del decreto 600 le quitó esa facultad al señor alcalde? Y si esta facultad es exclusiva del Consejo, entonces yo creería que esa facultad sigue vigente, porque el acuerdo 010 de 2011 fue firmado por el Honorable Consejo Municipal. Muchas gracias, señora Presidenta. Esa es mi duda concreta frente a este proyecto de acuerdo. Gracias, concejal Juan Pablo. Le doy el uso de la palabra al concejal David Londoño. Muy buenos días para todas y todos. Gracias, señora Vicepresidenta, por el uso de la palabra. Yo quería dar unas opiniones respecto al proyecto de acuerdo. Doctor David, me permite una aclaración al comentario que acaba de hacer para… Claro. Señora Vicepresidenta, para que me permita nuevamente el uso de la palabra con la venida del concejal David Londoño. Quiero que quede muy claro que no es el señor alcalde actual el que firmó el decreto 600, sino que el decreto 600 fue firmado en la administración anterior y quien está pidiendo la facultad pues es el alcalde actual. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Claro, compañero. No, yo quisiera dar mi opinión respecto al proyecto de acuerdo. A ver si de pronto le da luces a alguno de los compañeros, respetando obviamente que tienen unas inquietudes muy válidas porque se trata de unas facultades que estuvieron en un POT, que las derogó otro POT, que generan muchas inquietudes, que hemos durante este gobierno tocado temas de adquisición predial que han sido relevantes y que han tenido impacto en la ciudad. Pero este proyecto de acuerdo está enfocado en algo que es simplemente unas facultades al señor alcalde. La ley 388 del 97 en el artículo que nos proyectaron dice que el consejo es el que debe definir quién tiene esas facultades y eso lo hace el consejo continuamente en todas las reformas administrativas que se hacen a la administración. Por ejemplo, nosotros acá le otorgamos facultades a la nueva dirección de envejecimiento. Nosotros acá le otorgamos facultades y dijimos cuáles iban a ser las competencias de la dirección de bienestar animal, etcétera. Entonces, resulta que en un POT le dieron unas facultades de ley al alcalde por unidad de materia porque eran facultades que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Resulta que en otro POT simplemente quitaron esas facultades por error. Eso es lo que nos ha dicho Planeación, que es un error que dijeron se derogan los siguientes artículos. Por error derogaron el de las facultades y hoy la jurídica y la administración nos dice señores, consejo municipal de Envigado vuelvan y otorguen esas facultades por favor porque necesitamos una persona de la administración o una secretaría de la administración que cuando haya un proyecto de utilidad pública determine si hay condiciones de urgencia para el proyecto o no. necesitamos quien lidere eso y nos sugieren que sea Planeación porque son los que tienen el mapa del ordenamiento territorial del municipio. Entonces, nos dicen con señores consejo, señoras y señoras consejo otorguemos esas facultades nuevamente a Planeación. Eso es todo. Es un tema administrativo. No es un tema de que acaba... Hay algo urgente, no. No, se llama declarar condiciones de urgencia. Es más, puede que hoy las otorguemos ya nuevamente a Planeación y no se utilicen hasta dentro de ocho meses, dos años, hasta que haya un proyecto público que tenga condiciones de urgencia y en su momento, si hoy se las otorgamos a Planeación, ellos definirán y nos traerán acá los proyectos diciendo este proyecto es urgente. Pero igual, nosotros vamos a revisar los proyectos de utilidad pública siempre. Entonces, quería acomodar esa opinión diciéndoles que es muy válido las dudas que tiene Johnny, que tiene Sergio y que tiene el concejal Juan Pablo y todos los demás. Muchas gracias. Le doy el uso a la palabra al concejal Juan Pablo para una réplica. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, va a hacer la pregunta, pues, de pronto más concreta y es si el Consejo Municipal le aprobó unas facultades al señor alcalde en su momento, ¿puede el señor alcalde en su momento quitarse esa facultad cuando esa facultad se la da es el consejo? Lo digo porque fue el que firmó el decreto 600 y él mismo fue el que quitó ese artículo del POT. Claro, concejal, contesto. Muy buena pregunta. Es que a mí me parece demasiado válido las inquietudes que tienen porque son, pues, inclusive, sin ser abogado, Juan Pablo, es una pregunta de lógica. Y yo creo que pronto nos falta explicar un poco a la administración, explicarle a los concejales que el decreto 600, si bien fue un decreto del alcalde, es asimilable jurídicamente, es igual que un acuerdo municipal, porque es el POT. La ley dice que cuando el POT no lo aprueba en determinado tiempo el consejo, el consejo pierde la facultad y el alcalde expide el POT por decreto, pero es lo mismo, expide el POT y tiene la misma fuerza, sigue siendo como la misma fuerza de un acuerdo municipal. Es como cuando el presidente saca un decreto ley que no pasa por el Congreso, pero sigue siendo una ley. Entonces, es una pregunta muy válida porque acá no es que el alcalde haya quitado algo que decidió el consejo por decreto, sino que como el alcalde expidió un decreto que tiene la misma fuerza de un acuerdo municipal, es equiparable y es lo mismo. Entonces, esa es como la respuesta. ¿Qué pasa? El alcalde sacó un nuevo POT, todos sabemos, y por eso Sergio es tan válido que él estuvo en ese consejo anterior y muchos de los que están acá, sabemos que ese POT tuvo algunas dificultades de trámite, entonces la pregunta es ¿pero por qué el alcalde por decreto hace esto? No, es que ese decreto tiene la misma fuerza del POT y el tema de las competencias administrativas fue un error, fue un error de quitarse unas competencias porque al final de todo ha leído decreto a todo acuerdo y se derogues en los siguientes artículos. Entonces, sale una lista, un montón de artículos para derogar y por error se quitaron las competencias. Hoy nos piden que se las otorguemos nuevamente para cuando se necesiten poderlas volver a usar. Y recuerde que esa competencia simplemente es decir, vea, estos y estos predios, es urgente adquirirlos, pero va a ser el consejo el que apruebe la afectación a utilidad pública. Gracias, concejal. Le damos el uso de la palabra al concejal Efraín Echeverry. Gracias, señora vicepresidente, por darme el uso de la palabra. Ya los había saludado a todos. No, la verdad, doctor David, que yo quedo todavía más confundido con usted. Primero, porque yo no creo que un acuerdo que aprueba el Consejo Municipal por decreto del alcalde modifique el acuerdo. Eso tiene que ser competencia del mismo consejo. Cuando usted habla de una ley, el presidente tiene facultades para modificar la ley. Tampoco creo que tenga facultades porque nació en el Congreso y debe ser allá. O sea, a mí eso sí me queda una contradicción. Y me contradice mucho más cuando usted dice que es que simplemente damos las facultades para determinar la urgencia, pero que la urgencia se puede utilizar en cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Entonces, ¿en dónde está la urgencia? ¿Dónde queda la verdadera urgencia? Yo, la verdad, no he podido asimilar este proceso. Yo 24 años aquí y en 24 años es la primera vez que nos dicen que facultemos a un funcionario de planeación o a cualquier otra para detectar una urgencia de expropiación. Yo, en mi concepto, el alcalde tiene plenas facultades para determinar la urgencia de compra cuando quiera y cuando lo necesite. Y si hubo un error al modificar ese acuerdo, pues debieron de haber presentado y corregido la situación de la misma manera como se hizo. Porque hay un principio en la ley que dice que las cosas se deshacen como se hacen. O eso es lo que yo he aprendido aquí en este consejo. Entonces, debieran de haberlo traído para que se le hubieran hecho las respetivas modificaciones. Yo todavía no he sido capaz de asimilar en derecho este proceso y a mí sí me quedan todavía muchas dudas. Yo esto no lo he entendido. Primera vez que en 24 años nos dicen que nosotros tenemos que facultar a un funcionario para que decrete la urgencia. Y lo más es que el doctor David nos confunde más. La urgencia puede ser dentro de ocho meses. Pues ahí sí queda uno más confundido todavía. que hablen los expertos porque yo no he podido entender nada de esto. Le damos el uso de la palabra a David Alfonso Londoño. Muchas gracias, presidente. Efra, sí, no, tiene toda la razón. El tema no es sencillo, pues el derecho urbanístico en sí no es tan sencillo. Pero nosotros no estamos declarando hoy una urgencia ni diciéndole a un funcionario que declare una urgencia. Lo que nos pide la administración a través del proyecto de acuerdo es que hagamos lo que siempre hacemos, hagamos la distribución administrativa de las funciones y digamos sobre cuál secretaría va a quedar la responsabilidad de declarar las condiciones de urgencia cuando vaya a haber una adquisición predial. Por eso digo que esta función que se otorgaría hoy se utilizaría a futuro porque cuando vaya a haber una adquisición predial van a haber dos formas de hacerla, con urgencia o sin urgencia y ese con urgencia o sin urgencia obedece a un estudio técnico. Entonces, será planeación los que hagan ese estudio técnico y digan, esto es urgente hacerlo porque de pronto obedece a un tema de infraestructura vial o a un tema de riesgo o a un tema medioambiental. Entonces, en ese futuro, cuando se vayan a adquirir unos predios con urgencia, planeación nos traerá acá los argumentos técnicos y nos dirá, señores consejos, por favor aprueben esto con urgencia. Muy bien, Juan, eso se ha hecho pero se perdió la facultad cuando revivió el decreto 600 en estos días. Entonces, nos están diciendo, por favor, denos nuevamente la facultad a planeación. Exactamente, sí, señor. Es que el alcalde no lo… Muy buena pregunta, doctor Bernardo, está muy bien, pero es que la mayoría de funciones que son del alcalde a través de lo administrativo se le dan a diferentes dependencias. Por ejemplo, las funciones policivas se le dan al secretario de gobierno, las funciones de control ambiental se le dan al de medio ambiente. Precisamente por eso están pidiendo que unas funciones que son de ordenamiento territorial se le den a planeación porque el alcalde no se pondría a él a redactar un estudio técnico ni se pondría a hacerlo, sino que planeación lo hace y presentaría en el proyecto de acuerdo con ese estudio técnico. Tiene el uso de la palabra el concejal Sergio Molina. Gracias, presidenta, nuevamente por el uso de la palabra. Precisamente en ese mismo orden de lo enunciado por el concejal David, si nosotros le conferimos esa facultad permanente a planeación, es que estamos hablando de un tema de no muy poca monta, que estamos hablando de la afectación y la afectación se tiene que analizar, me parece, particularmente por cada caso, una por una. Para eso está el consejo. A mí me parece que extender un cheque en blanco o una patente de corso para ese tipo de cosas es muy delicado. No opera de la misma manera, se me ocurre a mí, porque cuando se le dan facultades para otro tipo de determinaciones a otras dependencias, pues quizás de alguna manera no afecta tanto o confiamos en el buen deber. En este caso no es tampoco de desconfianza, es de contextualización de caso a caso cuando estemos afectando un bien o una comunidad que de aquí de este consejo cuando es pertinente salen muy buenas ideas en ese sentido y podemos incluso contribuir al respecto. La doctora Camila va a responder y ya te doy el uso de la palabra. Ah, bueno, David, dale. Qué pena, compañero. Nuevamente decirles que las inquietudes son muy válidas. Como acaba de mencionar el doctor Sergio, es un tema de contextualización. Si el honorable consejo requiere más contextualización, hay que hacerlo. Simplemente decirles, yo le pido una excusa a la presidenta yo retirarme, ya hoy en la última ecografía con mi esposa, a las diez y media en Ciudad del Río, pero no es extender un cheque en blanco porque se les da hoy las funciones, se les da hoy la posibilidad, pero siempre una adquisición predial va a pasar por el consejo, siempre. No se les está permitiendo hoy que hagan algo por fuera del consejo, sino que hagan los estudios técnicos y determinen cuando una adquisición predial es urgente o no es urgente, pero siendo urgente o no siendo urgente, siempre debe pasar por el consejo, entonces no es como un cheque en blanco, pero humildemente les doy mis opiniones y les pido permiso a la presidenta para retirarme, advirtiéndole también entonces a la administración que busquemos un espacio muy pedagógico para que le expliquemos muy bien a los concejales en caso de que no se logre aprobar el día de hoy. Muchas gracias. Le damos el uso a la palabra a la doctora Camila. Muchas gracias señora presidenta. Yo quería de pronto recopilar un poco lo que han dicho los diferentes concejales haciendo unas claridades muy importantes en torno a lo siguiente. Recordemos que de todas formas el legislador es el que tiene la facultad para expedir leyes en el país en nuestro país Colombia y en virtud de ello el legislador es quien determina las circunstancias en las que se desarrolla la gestión administrativa. En este caso la ley 136 del 94 definió no que el consejo era el competente para declarar las condiciones de urgencia sino que era el consejo el que debía designar la autoridad o instancia administrativa. Entonces es importante hacer esa claridad porque finalmente esa facultad que en su momento estaba en el acuerdo 010 hoy en día no se tiene a pesar de que el decreto 600 esté vigente parcialmente de conformidad con los efectos jurídicos de la medida cautelar. Entonces en ese sentido es la iniciativa solicitarle a la corporación que se designe esa autoridad para declarar las condiciones de urgencia que no implica en sí mismo la adquisición predial porque como lo explicaba al inicio de la presentación quien tiene la facultad para adquisición de bienes inmuebles o a través de los procesos de enajenación es nuestro señor alcalde finalmente él es el que define la adquisición como tal bajo esas condiciones de urgencia que el personal técnico idóneo y calificado para ello que considera la administración municipal que recae en el departamento administrativo de planeación pues ellos son los que tienen los estudiosos en estos temas de gestión urbanística para definir esas condiciones de urgencia pues serían en sí mismo ellos que a través de ese análisis riguroso un estudio técnico de conformidad inclusive con el plan de desarrollo de la administración que esté en curso definan esas circunstancias de urgencia con los parámetros que establece el mismo legislador para que el señor alcalde decida la adquisición de esos bienes inmuebles que requiera para satisfacer esos intereses generales entonces en virtud de ello la iniciativa no es otra cosa que esa definir una instancia administrativa así como el honorable consejo lo ha hecho a través del acuerdo que define la estructura administrativa de la administración municipal las facultades para contratar las facultades para afectar bien esa utilidad pública es eso simplemente definir quién va a ser esa instancia que va a tener esa tarea de analizar técnicamente esas condiciones de urgencia ahora lo que refería el concejal Juan Pablo frente a y el concejal también Efraín frente a que las cosas se deshacen como se hacen aquí hay que tener presente los efectos que surtió ese proyecto de acuerdo que pretendía la modificación excepcional al POT y es una consecuencia que el mismo legislador le dio al trámite mismo para aprobar la modificación indicando que si ese proyecto de acuerdo no se aprobaba en determinado tiempo a través de la corporación municipal pues sería el señor alcalde mediante decreto que lo que lo aprobaría ello no quiere decir que hay una irregularidad en el procedimiento porque se llevó a cabo como el legislador previno que se debía hacer frente a una circunstancia como la que se presentó y pensar lo contrario podría derivar entonces en decir que todo lo que está en el acuerdo 010 estaría vigente porque entonces la modificación se dio mediante decreto y eso jurídicamente pues no no sería viable entenderlo así porque el decreto 600 tiene total legalidad frente al procedimiento que se adelantó entonces finalmente la iniciativa no pretende que tampoco se le otorguen las facultades al señor alcalde sino a una instancia de la administración que como hemos venido diciendo es netamente técnica ellos serían los encargados de hacer ese análisis técnico para que ya el alcalde tome la decisión de la adquisición predial no es más señora presidenta muchas gracias le voy a dar el uso de la palabra a Sara Rincón ah bueno es Johnny listo Johnny Belli gracias presidenta por el uso de la palabra no yo quería pues todo lo que se ha presentado y las posiciones de cada uno de los concejales creo que son muy válidas quisiera que tomáramos a una proposición de devolver nuevamente el acuerdo a la comisión no se puede volver no sé eso sería una proposición de devolverlo a la comisión para estudiarlo o dejarlo en estudio entonces es más que devolverlo a la comisión dejarlo en estudio porque porque las inquietudes no solo son de la comisión los que integramos la comisión sino que también es en general de los 17 concejales entonces dejémoslo en estudio y resolvamos jurídicamente todas las implicaciones que tiene este acuerdo 023 entonces lo pido pues que en propulsión o una proposición si lo podemos volver a dejarlo en estudio y además yo soy el ponente entonces considero que no sé si habrá que colocarlo en consideración para la proposición entonces hay que ponerle entonces para ponerlo en consideración señora presidenta pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Johnny Vénez de dejar en estudio el acuerdo 023 nominal señora secretaria si señor Julián André Álvarez Salazar si Sara Caterine Rincón Ruiz si a la proposición Pablo Montoya Castañeda si a la proposición Luis Alessandra Alzate Suárez si a la proposición Efraín Echeverry Gil si a la proposición Lucas Gavirianao vota si señora secretaria David Alfonso Londoña Arroyave José Luis Maldonado Sánchez si Gonzalo Mesa Ochoa voto si Sergio Molina Pérez si Bernardo Mora Calle si Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos si Pablo Andrés Trepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo si a la proposición Juan Carlos Vélez Vélez doctora Paula Vélez Juan Carlos vota si Daniel Baldo Vélez Quintero si a la proposición señora presidenta señora presidente con sus 15 concejales por el si a la proposición y dos concejales ausentes bueno fue aprobada la proposición no sé si algún concejal le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo presidente es importante también aquí discutiendo en la próxima sesión va a quedar ya queda en estudio es cómo quedaría el articulado de este acuerdo cómo se va a proponer no sé si lo propone la administración o la proposición la debe ser algún concejal es importante o el ponente porque de todas maneras es importante que se reúnan con el ponente mínimamente la administración y con la comisión para que puedan modificar el articulado que se debe modificar y cómo queda para la próxima eso es importante para aclararlo le doy el uso de la palabra a Luc bueno yo creo que como para ir concluyendo me parece importante ya pues que el proyecto queda en estudio y se vuelve a la comisión más que volverse solo a la comisión bueno entonces si va a quedar en estudio para todos yo sí sugiero que tengamos una intervención de la administración en pleno para que nos aclare las dudas antes de que volvamos a ponerlo en estudio en la sesión ¿por qué? porque aquí no todos somos expertos en el tema que estamos tratando y yo escuchando pues por eso no he participado porque no soy experto y no tengo la experiencia que tienen mis compañeros acá de tiempos pasados sí veo que hay diferentes opiniones frente a lo que se va a tomar acá entonces yo creo que para blindarnos todos me parece importante que todos los factores o los actores que intervienen pues nos hagan una socialización a los 17 concejales creo que el diálogo es muy importante y simplemente lo hemos hecho con varios proyectos es preferible sacar un tiempo los 17 concejales y que nos expliquen técnicamente por qué se toma en comparación con qué se ha hecho y por qué se va a hacer antes de volverlo a tirar acá al debate porque si lo hemos hecho con algunos proyectos pues no veo por qué no lo podemos hacer con esto eso es mi recomendación señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra no sé si les parece no sé si les parece que para mañana antes de la sesión 8 de la mañana hagamos una previa no es para votación simplemente es una previa con las personas de la administración para este proyecto de acuerdo 8 de la mañana les parece pero tratemos de sacar esto 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 rápido que la comisión sea de una horita y de 8 a 9 que sea este ¿a qué horas va? dígame Luis si eso es de la importancia pues entonces yo has incluido el propósito que hiciéramos comisión a las 2 de la tarde mañana listo entonces mañana a las 8 de la mañana vamos a citar entonces a las personas de la administración para que nos resuelva dame Pablo dos segundos que Efraín me está pidiendo es para decir que no pueden lo de la administración mañana ¿por qué? si lo van a hacer entonces ah bueno que sí entonces no es que no es que no puedan hay que venir sí no señora presidenta sí de Efraín pienso que con la con la reunión mañana a mí la la realidad es que con lo que hoy han explicado lo que me parece es que el contexto del acuerdo no coincide con lo que hoy nos dicen a mí parece que al acuerdo hay que hacerle ciertos ajustes para que realmente coincida con lo que hoy están planteando jurídicamente porque como está señor ponente redactado el acuerdo en mi concepto no se ajusta a lo que hoy nos han dicho ahí es donde tenemos que definir la situación claro que sí no y mañana no votamos perdón y sobre todo perdón doctora dale sobre todo con lo que dicen de urgencias que ahí sí nos quedó como que que un proyecto de urgencias seis meses no es que una urgencia es de de quince días de ocho días pero no de seis meses listo entonces ahorita vamos a citar a todos los que tengan que ver e impacten en este proyecto de acuerdo para mañana a las ocho de la mañana para que sepan entonces ustedes compañeros que mañana vamos a estar desde las ocho ¿alguien más desea intervenir? doctora Paula continuemos con el orden del día sí señora tengo una comunicación señora presidenta segundo lectura de comunicaciones tengo una comunicación demos lectura por favor dice Envigado 19 de octubre de 2022 señores consejo municipal de Envigado atentamente a Julián Andrea Álvarez Salazar presidenta consejo municipal de Envigado imposibilidad de asistencia de sesión plenaria 23 y 24 de octubre de 2022 cordial saludo por medio de la presente comunicación quiero informar que por motivos de fuerza mayor no podría asistir a las sesiones plenarias del día 23 24 octubre de 2022 por lo anterior a que me encuentro fuera de la ciudad desde el 23 de octubre hasta el 24 de octubre en las horas de la noche agradezco me disculpen en la respectiva sesión y se dé lectura a la presente comunicación en el momento de la instalación de la reunión correspondiente con debido al respeto cordialmente Carlos Manuel Uribe Mesa señora presidente se queda leída el segundo punto continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones le doy el uso de la palabra Efraín Echeverry Gil gracias señora presidenta para proponerle si es posible que someta consideración e invitar a la empresa ganadora de la licitación de prestación de servicios de vigilancia de los colegios públicos de nuestro municipio ya que los vigilantes se quejan demasiado del primero el maltrato que les dan la persecución laboral y segundo que no les pagan los salarios ajustados a derecho lo que está en la normatividad esto ya ha sucedido otras veces algunas veces también tuvimos que citar una empresa para lo mismo y logramos pues que mejoraran las condiciones además de eso pues esta empresa que se ganó esta licitación ni siquiera tiene una oficina en Envigado donde atender a los usuarios entonces tienes una dirección de una oficina en Bogotá y a un pobre vigilante si le queda muy difícil pues entre otras cosas que tampoco le contestan es mi proposición y para corregir un láctus aquí esta semana pasada del tema de los dirigentes políticos de Envigado que hasta me reclamó aquí el doctor Lucas y seguramente con sobrada razón porque ha habido dirigentes que si han hecho presencia en Envigado y que y que de alguna manera sin hablar de colores políticos han ayudado eso es una realidad lo que pasa es que últimamente uno si los ve muy ausentes y yo lo único que veo y con el que me encuentro todos los días pues al menos lo veo en Envigado es al doctor Juan Carlos Palacio y vale la pena pues reconocerle que al menos el doctor Juan Carlos viene por los lados de Envigado porque nosotros no los vemos entonces pues no quiero que el doctor Juan Carlos se sienta mal y porque yo tampoco digo las cosas aquí como para que no las sepan si alguien mandó la razón pues eso está muy bien pero si uno se reclama y con todo respeto pues que no solamente que no solamente los que nosotros respaldamos del partido liberal sino los conservadores los del centro democrático y todos los que de una u otra manera sacaron boticos en Envigado hagan presencia aquí que lo necesitamos es que es muy difícil que vengan y uno los respalde les dé los boticos y no vuelvan siquiera a saludar al pueblo al menos yo lo fui prudente y antes de las elecciones pude decirle a los candidatos al menos yo no creo en ustedes pero espero que vengan pues al menos yo sí manifesté que no creía en algunos por ejemplo con el doctor Don Jairo Roldán desde el principio yo le dije que no creía pero que como era un hombre disciplinado lo iba a respaldar hoy tengo que decir que no me equivoqué y que se perdieron los boticos así de sencillo muchas gracias señora presidenta póngame a consideración la proposición si es tan amable doctor Efraín vamos a a buscar la invitación que usted está diciendo pero usted sabe pues que como son privados es potestad de ellos venir o no pero si los vamos a invitar claro que si me parece muy interesante ese tema que usted está diciendo ahora le doy el uso de la palabra a Pablo hay que decirlo el doctor y el doctor Juan se mantiene sentado con Efraín entonces no podía decir tenía que rectificar doctor Efraín usted porque se mantiene con usted ahí en el pasaje yo sí los he visto mucho doctora un favor muy especial también para ver si se puede una proposición no sé si estoy sino para tener en cuenta el 13 de noviembre domingo 13 de noviembre se celebra en Colombia el día nacional de las juntas de acción comunal es una celebración que se hace todos los meses de noviembre que es el día clásico entonces para proponer que el día 15 de noviembre martes 15 porque ese lunes es festivo se dé la sesión que cada año venimos abriéndole el espacio a su comunal y algunas juntas de acción comunal para su debido reconocimiento entonces para proponerle que el 15 de noviembre se celebre por parte del consejo el día nacional de la junta de acción comunal sería eso señora presidente muchas gracias sí claro que sí eso ya estaba estipulado por la mesa hacerlo entonces claro que sí algún otro concejal desea intervenir bueno continuemos entonces con el orden del día señora presidente el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para sesión a las 9 de la mañana pero recuerden que a las 8 vamos a tener esa previa con la administración para hablar sobre el proyecto de acuerdo 023 feliz día para todos y para todas feliz día señora presidenta para todos